Son 10 las instituciones educativas no oficiales que han solicitado a la Secretaría de Educación de la Ciudad retornar a las aulas bajo el modelo de alternancia. Ante esto, el megacolegio y cuatro sedes de la meseta de San Rafael en la zona rural de la ciudad se preparan para iniciar las clases. Como compromisos, por supuesto, de parte de nosotros como Secretaría de Educación, de la mano también con la Secretaría de Salud, poder habilitar de manera rápida las condiciones, los planes de alternancia y protocolos de seguridad para cada una de las instituciones del sector oficial y también sabemos que contamos con todo el respaldo del Ministerio de Educación Nacional para cualquier duda que tengamos en este proceso de retorno progresivo y seguro a las aulas. Por esto, la Secretaría de Educación Distrital se reunió con el director de Fortalecimiento a la Gestión Territorial del Ministerio de Educación, Javier Medina, y con directivos de estos centros educativos, con el fin de revisar los avances a sus modelos de alternancia propuestos que comprenden la infraestructura, lineamientos pedagógicos y protocolos de bioseguridad. En conclusión, con el secretario Richard hemos revisado algunos elementos, temas que eventualmente puedan ser revisados por la Secretaría de Salud y el compromiso sobre todo de dinamizar las revisiones, aprobaciones que se requieran para que los niños en el distrito de Barranca Bermeja puedan retomar lo antes posible a su espacio natural, su espacio vital, que son las aulas, espacio vital de interacción, de aprendizajes también y de desarrollo integral para ellos. Son 1.140 los alumnos matriculados en el megacolegio, 639 padres de estos menores ya han firmado su consentimiento para que se inicien de manera paulatina las clases en esta institución.